Un abrazo a toda mi gente, quisiera que me ayudaran a reportar a esta grandísima hija de puta, y me perdonan la expresión, nos acaba de chocar, se dio a la fuga, lo peor es que es venezolana, uno como venezolano viene a este país a los Estados Unidos a tratar de hacer las cosas bien y por gente como esta pana nos rayan y nos revientan, estaba borracha, alcoholizada hasta el fondo, aquí les voy a dejar su cuenta de Instagram, nos chocó y se dio a la fuga, porque ella le dio la gana de darse a la fuga, estaba alcoholizada hasta la madre, entonces no solo nos choca, nos deja el carro en este estado, sino que encima la tipa se va con el carro hecho pedazos a manejar por Miami como si estuviera en su casa y sabrá Dios si tuvo o no tuvo otro accidente por ahí, ayúdeme a reportar a esta tipa, porque esta lacra tiene que pagar. Gracias por ver el video.